Siguen las especulaciones tras el diagnóstico de cáncer del rey Carlos en Inglaterra y hoy el príncipe Harry llegó a Inglaterra a visitar a su padre. Y esto podría ser el inicio de una reconciliación con su familia, lo que muchos esperan. A menos de 24 horas que su padre lo llamara y le informara personalmente del diagnóstico de cáncer tras su operación de la próstata, pues Harry llegó a la residencia londinense de Clarence House. Meghan y sus hijos se quedaron en su casa de Montecito, California, ahí muy tranquilitos, ella no quiere ir a Londres. Y se dice que Harry no tiene planes de ver a su hermano William durante la visita. No se sabe cuántos días el príncipe pasará con su familia. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahí a puertas cerradas? Bueno, lo que va a pasar es que un hijo vino a visitar a su papá, no en calidad de visita diplomática, sino en calidad de familiar. Recuerden que Harry, una de las cosas que más habló en su libro, era de todo el trauma que le había causado perder a su mamá tan jovencito. Y me imagino que le vino a la mente, pues, ¿qué estoy haciendo yo aquí al otro lado del mundo? Mi papá con este pronóstico de cáncer. Obvio, la familia es la familia. Exactamente, la familia es la familia, él fue para allá. Es muy probable que se pueda encontrar dentro de Clarence House a su hermano William, que también está reportado que ha ido a visitar a su padre. Y que ojalá esto sirva para un reencuentro familiar que más adelante, cuando abdique el rey Mirka de Llano, le entregue el trono a William, Harry ojalá pueda estar al lado de su hermano. Además, recordemos una cosa, William lo deja ir, Harry es gran amigo, Harry es gran amigo de Kate Middleton, recuerden que dijo que era como su hermanita, y ella también ha estado muy delicada de salud, así que si él quisiera irla a visitar, yo creo que no le dirían que no. Pero como son las cosas de la vida, ¿verdad? Cuando ellos estaban en todo este problema, que tomaron sus decisiones y tú no vuelves más, y a ti te va a pasar tal cosa, ellos nunca se imaginaron que iba a ocurrir una situación como esta, donde así es la vida, donde si hubieran estado completamente unidos ahora, que Kate no está en la mejor condición, y Charles, ya sabemos por lo que está pasando, podría Harry tener una posición diferente en cuanto a esto. Ahora, yo creo que la situación, según lo que hablan los críticos por allá de Inglaterra, lo que dicen es que Harry, con todo lo que ha ocurrido, con esto de Meghan, etc., ha perdido un poco de la popularidad que él tenía al principio, cuando era considerado, era considerado, quería ser ahí como un poco cariñosa con él, era considerado como que el más popular. Sí, yo creo que a él es más cariño, pero eso no es tan fácil. Pero mi pregunta es, yo creo que más que todo, no sé, yo soy súper fan de ellos de toda la vida, y me encantan. Y yo creo que a ellos lo que les pasa es que a lo mejor ahorita se acerca a su papá, él le quitó el derecho a él a la realeza, a lo mejor también el rey lo considera. No quiso, no quiso, él no quiso. Bueno, eso es lo que se dice también, a lo mejor él lo considera porque a lo mejor lo va a dejar a su hermano solo, con toda la responsabilidad que significa ser los reyes de Inglaterra. Viste, viste, Alicia, que hará Meghan con lo del libro, y ¿qué va a pasar con eso, con el libro de Meghan? Bueno, ella tendrá que ampechugar, porque a ella al final le encanta todo lo de la realeza, le encanta que le hagan pleitesía, le encanta llegar a un lugar y que la sienten en primera fila. A mí ella no sé por qué, pero me parece que ella se para, ella no es una mujer que une, sino que como que se para, a mí no me gusta. Va a afectar y no va a afectar, yo creo que este primer encuentro de Harry, él le llevará señales a su mujer y tomará la decisión, espero yo, de si regresan o no, pero eso será a largo plazo. Gracias por ver el video.